Así respondió el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, a una reportera que la cuestionó este miércoles sobre la derogación de delitos de ultrajes. De justamente delitos contra las instituciones de seguridad que se está utilizando en este momento para la detención de personas. El tema no es, vaya, lo que está en la ley ahorita del delito, sino que la gravedad y las violaciones a los derechos humanos de muchas personas que están ahorita encarcelados, que es lo que comentan. Sí, pero ¿de qué personas? Pues de varios veracruzanos, hay familias que se han manifestado, que están detenidos. Sí, bueno, pero a ver, si se manifiesta la familia de un jefe de plaza, ¿qué podemos decir? Bueno, no un jefe de plaza, pero hay personas que… Entonces, ¿tienen que decir quién? En redes sociales se han manifestado, gobernador. Pero que digan quién. Es que no es generalizado eso, es falso que sea generalizado, no es cierto. Obviamente una madre va a defender siempre a su hijo, independientemente de si su hijo está en la delincuencia organizada, y hay que respetarla. Pero ya por eso vamos a derogar el delito de ultrajes. Varios tienen la atribución de realizar una detención, y las detenciones se hacen por el delito en fragancia, por orden judicial. Y muchas fueron reaprensiones también, esa es otra, que también viene por un mandamiento judicial. Reaprensiones, entonces ahí hay reaprensiones, detenciones en fragancia y mandamientos judiciales cumplimentados. Y eso da el total de los mil treinta y tres, donde se detiene el delito de ultrajes. Y doy el dato, además de los cuarenta jefes de plaza, hay quinientos veinticinco lugartenientes de la delincuencia organizada. Quinientos veinticinco lugartenientes de la delincuencia organizada. Pues, obviamente, va a haber un gran negocio para las barras de abogados, si se deroga el delito, porque se van a ofrecer sus servicios. Hay quien no tiene ética y que va a ir a buscar a liberar a estos presuntos delincuentes. Por cierto, de los cuales, de estos mil treinta y tres, más de la mitad ya están vinculados. Y otros pudieron haber quedado libres. Porque si no se da de legal a detención y si no se da la vinculación ante el juez, se tiene que liberar. Y eso es lo que se ha procedido. O sea, en caso de que haya una situación injusta, se han liberado. ¿Cuántos se han liberado por situación injusta? Ah, no sabemos. Eso lo determina el juez. Pero, o sea, es una falsedad el decir, como tú lo dices, de manera generalizada. Y ya cuando te pregunto quién, dices, no, pues no sé, dicen las redes. No, pues no está la seriedad periodística. A ver, dime quién es. Sí las hay. Dime quién es. No le puedo dar nombres al respecto, pero bueno. Ah, pues acá, entonces no digas. Hay abogados que han incluso mencionado… Sí, pero a ver, hay abogados que están defendiendo a los delincuentes. ¿Tú abogas por ellos? No, 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 ahí sí no lo sé. Pero me estás diciendo abogados. Dímelos, ¿cuáles? Los que están defendiendo a los delincuentes. Yo no lo sé, ahí sí no puedo decir si están defendiendo o no. Yo nada más le pregunto… Ve qué papel estás jugando como medio. Ve qué papel estás jugando como medio. Y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Meganoticias. De Meganoticias. Ve qué papel estás jugando como medio. Yo solo le estoy preguntando. Yo con todo respeto digo a la sociedad, la sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio, porque informas a la sociedad o no. Por eso le pregunto a usted. Por eso, informas a la sociedad o no. Sí, por eso le pregunto. Pregunto, pregunto a ti, ¿es tu derecho mal informar a la sociedad? No, gobernador, por eso le pregunto a usted. Bueno, entonces, por eso también. Y cuando usted me contestó… Cuando me preguntes y me digas, ah, el abogado fulano dice qué. Te pregunto, ¿qué abogado? Las barras de abogados en general en Veracruz se han pronunciado en contra de este… ¿Qué barra de abogados? De este delito. ¿De abogados? En general del Estado. ¿Cuál? Todas. ¿Por qué? Ah, todas. Es un mayoría. Bueno, no hay que mentir. Yo sé de una barra de abogados que dijo el delito de ultrajes es correcto. Te repito, ¿todas? ¿Te sostienes en qué todas? La mayoría, gobernador. Ah, ya mentiste. Cuando dijiste todas y lo dijiste todas… No miento, ¿por qué? Ah, no mentiste. A ver, regresa el audio, la grabación, cuando dijo todas. No me retracto, ¿eh? Aquí una vez me retracté con ustedes cuando me dijeron, no, así, corrijo, me retracto. Estoy específico. Tú acabas de decir todas las barras de abogados. Repito, te pregunto, ¿todas? En su mayoría. Ah, ya cambiaste. En su mayoría. Bueno, ahora te pregunto. Las que se han presentado a declarar, gobernador. Miren, este delito y esta situación es muy importante. Estamos hablando de la liberación, de la… Que podría suceder la liberación de 40 jefes de plaza y de 525 lugartenientes de la delincuencia organizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!